Era un bajista de lujo que estaba ahí, oculto entre las fotos y las cámaras y las transmisiones en vivo. Así que, ahora sí, bella flor de Garupá. Pero no puedo aguantar de decirte, Juan, gracias, pero yo también quiero que sepa la gente que cuando una persona trabaja por la cultura, las puertas se le abren en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar que esté. Eso es Vinco Rivero, mi hijo. Él, con su amor a la cultura, nos llena de información, fotos, videos de todas clases. Y este momento que estamos viviendo acá, no lo digo por vanidad ni egoísmo ni nada, pero Víctor Rivero se lo llevó al hombro solo, todo lo que estamos viviendo. Un aplauso para mi hijo, que me llena de satisfacción. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, bella flor de Garupá! ¡Vamos, bella flor de Garupá! ¡Vamos, bella Garupá! Hay orquídeas en Montecarlo, en la rubia lo verás, pero no es una caneta, ni florecita en Garupá. ¡Vamos, bella flor de Garupá! 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 Hay arqueas en un pecado, linda, rubina, brindad, pero luz en la ronita, y florecita en Garufá. La tierra arreglada, caminada por su edad, Garufá, lugar querido, tu mujer resombreré. Cuando encuentre yo camino, tanto tiempo soñé, Garufá será el destino, donde vivo a mi querer. Garufá será el destino, donde vivo a mi querer. ¡Bella flor de Garufá! Y ahí nomás pasando Garufá cerquita, ahí estoy yo, así que...